Hola, muy buenas a todos chicos Aquí vengo con un nuevo vídeo Es un vídeo distinto Quiero probar a ver como va esto en Youtube A ver si me gusta lo que hay o no Porque yo la verdad Es que fui un poquito reticente A empezar a hacer cosas en Youtube Hablando y tal Porque no me gusta estar mucho tiempo editando Y todo eso Pero bueno, vamos a probar a ver esto Y si os gusta el formato y tal Pues seguiríamos haciendo vídeos de este tipo El vídeo del que quiero hablar hoy es Sobre todo lo que deberíais saber todos Acerca de las dominadas Las dominadas es un ejercicio Me parece muy completo La gente no lo considera un básico Para mi igual que el press de banca El peso muerto O la sentadilla se considera básico Para mi la dominada debería estar Dentro de ese grupo Osea para mi debería ser del tronco superior Dominada y press de banca Y del tronco inferior Del miembro inferior debería ser El peso muerto y las sentadillas Vale, entonces empezaremos a hablar Sobre las dominadas Lo primero ¿Por qué debemos hacer dominadas? ¿Vale? La dominada parece un ejercicio increíble Dado que es un ejercicio de autocarga Y lo que consigue es el fuerza real No vale para nada ser muy grande Si luego no tienes fuerza respecto a tu cuerpo Osea tú puedes levantar el jalón entero Y decir levanta los 100 kilos de jalón Son muy fuerte No, si pesas 140 kilos no eres muy fuerte Osea si pesas 140 kilos es que el jalón No te supone un esfuerzo No es lo mismo para ti un jalón Que para una persona de 70 kilos Por lo tanto me parece un ejercicio bastante básico Mejora tu composición corporal Osea si tú No hay ninguna persona que veas haciendo dominadas Que no veas que tiene una buena forma física Si no, la verdad que no sueles ver personas con mala forma física Que puedan hacer dominadas Al menos yo no lo he visto Mejora tu postura corporal Y tu control sobre tu cuerpo No hay que olvidar que es un ejercicio de autocarga Entonces todos los ejercicios que sean de autocarga Van a ayudarnos a mejorar nuestro movimiento propio Esto quiere decir A mi me gusta levantar peso con barras Pero también necesito saber que me puedo mover Que estoy ágil, que estoy fuerte Que puedo controlar mi propio cuerpo Además este es un ejercicio super bueno Para todo el core No interpretemos core solamente como los cuadraditos Y ya está, no Core es todo lo que rodea el abdomen El abdomen, el lumbar Y dado que estamos muchísimas horas sentado El core es un trabajo que debería ser fundamental Vale, pasaríamos a hablar sobre la musculatura Implicada en este ejercicio Este ejercicio Podríamos dividirlo en tres grupos Que serían los codos Donde actúan sobre todo los flexores Que sería el bíceps Luego tendríamos en la articulación del hombro Que lo que va a realizar son adducciones Y también extensión Por lo tanto la musculatura sería la adductora y la extensora del hombro Y por último también tendríamos los fijadores del tronco Para evitar el balanceo ¿Ok? Bueno, en esta imagen que tenemos aquí Yo la estoy viendo aquí en el ordenador Veis la musculatura implicada mayormente Y luego te deberíamos hablar de los tipos de dominadas diferentes Tenemos distintos agarres Tendríamos el neutro Que es el más recomendable Y para mí es el más fácil O sea, es un movimiento Si nos damos cuenta Nuestra posición natural es estar aquí No es estar aquí ni aquí Es mucho más natural estar Con las manos en posición neutra Luego podríamos hacer un agarre supino cerrado Bueno, es bastante duro Porque al tener los brazos más largos Al no estar abierto Se hace un recorrido bastante más amplio Por último Tendríamos los agarres prono Con sus distintas amplitudes Tendríamos el cerrado Que a mí me gusta Pero me carga muchísimo el antebrazo Dado que es un movimiento Que es demasiado largo El medio es el que no me gusta Porque al tener el codo cercano al tronco Estamos protegiendo bastante la articulación del hombro Sin embargo el abierto lo veo un poco lesivo Yo lo he hecho y personalmente Se nota que no tiras tanto peso Y luego tendríamos el supino Que a mí personalmente no lo suelo hacer Porque es para bices Bueno, pues no es lo mismo que una dominada O sea, para mí la dominada por excelencia Es la dominada con agarre prono Y ahora Reconozco que en esta parte He hablado mucho de mi opinión ¿Vale? Pero vamos a ver a lo que dice la ciencia He estado mirando estudios y tal Y he visto uno sobre los efectos De la amplitud del agarre En la fuerza y la activación De los dominados ¿Vale? Y lo que he encontrado es que Hay varios estudios Y todos concuerdan en lo mismo Lo mejor Es un agarre medio O sea, una anchovía cromial A la anchura de los hombros Y de tipo prono Y de tipo prono Esto quiere decir que las palmas Miran hacia abajo Yo estoy colgado Y las palmas mirarían al frente O hacia abajo si estuviera aquí ¿Vale? Y luego lo que he encontrado Para verificar Que el agarre amplio Es lesivo O sea, yo a veces doy mi opinión Pero luego Yo teniendo en cuenta Lo que estoy estudiando Siempre tengo que demostrar Que lo que digo es verdad O sea, de nada vale mi opinión Si no está contrastada Y lo que he encontrado Es que el agarre amplio No aumenta la activación del dorsal Pero sí que aumenta El riesgo de lesión para el hombro Entonces Si no es mejor para el dorsal Y sin embargo Sí que es más lesivo Es un ejercicio que desde luego No nos interesa para nada Luego deberíamos hablar De los ejercicios accesorios Vale Este apartado Yo lo he seleccionado A lo mejor la gente No entiende mucho Este apartado aquí Para saber Que punto nos falla Cuando hacemos dominadas Considerando Que sabemos hacer dominadas ¿Vale? O sea, yo aquí no me he metido Con gente Que no sepa hacer dominadas O sea, que no pueda hacer una Eso ya lo haré en otro vídeo O no sé si lo haré Pero eso depende De lo que la gente solicite Vale ¿Cómo queremos saber Que nos falla Cuando hacemos dominadas? En plan Vale, yo hago 8 Y mi amigo hace 10 ¿Por qué él hace 10 y yo hago 8? Si entrenamos juntos Y más o menos tenemos Un cuerpo parecido Tenemos más o menos La misma fuerza ¿Vale? Para saber ¿Cuál es tu punto débil? Lo que hemos hablado antes Sobre todo es La articulación del codo Y la articulación del hombro ¿Vale? Con los extensores Los aductores del hombro Los flexores del codo Entonces Una manera que me resulta Muy interesante De comprobarlo Es por ejemplo Tú tiras 8 Y tú Imagínate Tu amigo Tira otras 8 Los dos vais igual Y queréis saber ¿Cuál es vuestro punto débil? Si tú Por ejemplo Tiráis Posterior Y más o menos Vais con una carga similar Vais a unas repeticiones similares El punto no es el posterior Pero sin embargo Si luego te vas al pullover Como puede ser el pullover con TRX O puede ser el pullover en polea Y tu amigo le resulta más fácil Que a ti ¿Tu problema cuál es? Los extensores del hombro Y los aductores Si luego Te vas al curl de bíceps Y tú Tiras más que tu compañero ¿Qué significa? Que a él Su limitante es el bíceps Por lo tanto ¿Qué tiene que trabajar? El bíceps ¿Y qué tienes que trabajar tú? El pullover Esto quiere decir O sea Lo que hacemos es Desglosar Todo el movimiento De la dominada Y analizamos Parte por parte Comparando Esto no es demasiado científico Ni demasiado riguroso Pero es una manera simple De encontrar las diferencias Además Nosotros podemos ver Donde nos equivocamos Si cuando tiramos Lo que notamos Es que el bíceps Se nos carga demasiado Sabemos que tenemos Que mejorar ese bíceps Sabemos que tenemos Que hacer flexión de codo Cus de bíceps A mi personalmente Me gusta la barra Z Porque Porque las muñecas No me sufren tanto Como con una barra plana Aunque también De verdad Que yo El pull de bíceps Ya ni lo hago Luego Los extensores Igual Con polea A veces es el típico Que hace todo el mundo La verdad es que Todo el mundo Lo hace hacia abajo Debería ser Moverse en el plano Más horizontal Pero bueno Eso ya Donde más os tire Si cuando estamos tirando El problema Es el agarre Que eso le pasa A mucha gente Lo que deberíamos hacer Son ejercicios Isométricos De aguantar No tanto Hacer flexos Tensiones De muñeca Sino por ejemplo Paseo al granjero Me parece un ejercicio Muy útil Porque además Activaríamos otras partes Del cuerpo Que son interesantes O sea Para mi me gustan Los ejercicios Lo más global que pueda Yo no voy a gimnasia A perder el tiempo Yo no voy a hacer Un cool de bicis aislado Porque estoy perdiendo el tiempo Algunas dominadas Que veo que lo que te falla Es el jalón Cuando estás haciendo dominadas Que se te carga demasiado Pues El El dorsal Perdona Por lo que Lo que tendríamos que hacer Sería trabajar el jalón En altas repeticiones Para mejorar La fuerza De las fibras Lentas ¿Vale? Y luego Bueno Y el remo También me gusta bastante Sobre todo este El remo en TRX O también puedes hacerlo En una barra Pero remo A fin de cuentas De manera de autocarga Porque la dominada Es una autocarga Este ejercicio Vamos a trabajar Muy similar A la autocarga Que supone la dominada Pero en un plano horizontal Lo que la dominada Es un plano vertical Pero la musculatura Sería más o menos Muy parecida Y por último Unos datos que he encontrado Que me resultan Bastante interesantes A mi es que Me gustan mucho Las comparaciones Entre ejercicios Y la biomecánica En ese aspecto Y los datos interesantes Que he encontrado Serían estos La relación entre Las dominadas Y los demás ejercicios En barra Por ejemplo Hablamos que una dominada Evidentemente Es como una dominada Una dominada Con agarre supino Que sería Las de bíceps Supone un 0,72% O sea Un 0,72% De lo que sería Una dominada Una dominada De keeping pull up Que es la de crossfit Que hay un balanceo Sería un 0,62% De una dominada O sea No es ni siquiera Como una dominada Una muscle up Que es lo típico La dominada pasada Que está todo el mundo Sesionado con hacer Últimamente No entiendo por qué Supondría un 11,20% De una dominada O sea Eso es brutal O sea Casi para hacer Una muscle up Deberías hacer como mínimo 12 dominadas O sea Me parece algo increíble Aunque también afecta mucho La técnica Porque hay gente que me viene Y me dice No es que yo puedo hacer 20 dominadas Pero no puedo hacer Una muscle up Vale Pero es que la muscle up Requiere una técnica Y esto es como todo Tú puedes tener mucha fuerza Pero si no sabes orientarla A donde quieres La fuerza no vale para nada Luego La tarzán pull up La tarzán pull up Yo personalmente No la conocía Es la que tenemos En la imagen Del chico de negro Que básicamente Está grasa la barra De lado a lado Es el que hacemos Pasando de lado a lado Yo ni siquiera Sabía que se llamaba así Luego tendríamos Subir la cuerda Que sería 6,73 O sea Es bastante más Demandante Que una dominada Y lo que más demandante es Es el Pegboard Ascent Que es Es una modalidad de crossfit ¿Vale? Está en algunos gimnasios Yo solo lo he visto en uno Que es en el driftfit De ventas Y lo que se basa es En una pared Con agujeros Y tú Vas llevando Unas Unas especies de palos Unas picas pequeñas Y vas clavando Y vas a pulso Esto lo usan muchísimo Los escaladores Y es un ejercicio Muy muy demandante Solo lo hice una vez Y fue horrible Y eso que yo Las dominaba Más o menos Las llevo bien Y esto Ha sido todo Hasta hoy Espero que os haya gustado Este tipo de vídeos Es un vídeo diferente No es un vídeo De mí tirando Ni de Jorge Que actualmente Ya no tiramos juntos Por desgracia Y No sé Si os ha gustado Ponérmelo en comentarios Ponérmelo Lo que creáis que falta Lo que queréis saber más Porque a mí Lo que Yo lo que voy a intentar hacer En los vídeos Va a ser Lo que me comentéis Si lo veo interesante Hacer un vídeo sobre eso No me vale para nada Responder a alguien Y que dentro de un mes Me vuelva a preguntar A otra persona lo mismo O sea Prefiero hacer un vídeo Si me parece interesante El tema Que no me parece un tema Que pueda realizar Un vídeo sobre eso Pues sí que os contestaría ¿Vale? Y nada Pues aquí os dejo La página web El Instagram El Twitter Aunque ahí tampoco Es que me meta demasiado Pero bueno Si queréis Nos vemos En otros vídeos El próximo que voy a preparar Va a ser El press de banca También voy a preparar En este mismo formato Las sentadillas Y el peso muerto ¿Vale? Entonces Irme dejando sugerencias Cosas que queráis Que comente y tal Y nos vemos en la próxima Un saludo Y nos vemos en la próxima Y nos vemos en la próxima